Normalmente al descargar la imagen de instalación de Linux Debian se descarga un disco de instalación por red, que como dice su nombre, se necesita tener una conexión a internet para que se instale un entorno de escritorio, o de lo contrario terminaríamos con una consola de comandos. En cambio, si cancelo y voy hasta Otros instaladores y luego doy clic en Obtener Debian, en esta página, dentro de todas las opciones de instalación, hay una opción para probar Linux Debian antes de instalarla, y es con la versión en vivo o la versión live, que además trae el instalador Calamares, que es uno de los más sencillos y actualmente lo utilizan en la mayoría de distribuciones. Para descargar Debian en versión live, entonces doy clic en Torrents para PC, bien sea a 32 o 64 bits. No veo una descarga directa, así que lo descargo por Torrent. Podemos descargar cualquier escritorio entre Cinnamon, Genome, KDE, etc. Eso ya depende de los gustos. Voy a descargar la versión con XFCE. Este es un archivo Torrent que solo pesa 47 kilobytes. Y luego lo abro con Transmission o Transmisión para descargar la imagen ISO. Si estoy en Windows, en la página PortableApps.com, hay varios programas para la descarga de Torrent. Y luego, si sigo en Windows, para crear la USB de instalación se puede utilizar Rufus. Ok, terminada la descarga, hago una prueba con SHA-512 Zoom. En Windows, esta prueba también se puede hacer con Rufus, antes de crear la USB. Creación de la máquina virtual. En VirtualBox, creo una máquina virtual con 2 GB de memoria RAM y un disco duro de 30 GB. Luego, quito el disquete del orden de arranque, agrego EFI. Dejo dos procesadores y 128 MB de memoria RAM. Ahora sí arranco mi máquina virtual seleccionando la imagen ISO que acabo de descargar. Y de este menú selecciono la primera opción para iniciar Debian en modo Live. Primero, tengo que ajustar la resolución de la pantalla a 1360 x 768. Aún no he instalado Debian. Estoy en la versión en vivo o Live y es Debian 11 Bullseye con un entorno de escritorio XFCE. Ok, para instalarlo doy clic en Debian Install. Es el instalador Calamares, así que la instalación es sencilla. Al lado izquierdo se ven los ocho pasos. La mayoría de los pasos solo es seleccionar y dar Siguiente. En el particionado del disco le puedo dar Borrar Disco y entonces se haría un particionado automático creando tres particiones. La partición EFI de 300 MB, una segunda partición para la raíz del sistema que tendría 25.5 GB y se ha creado una partición número 3 de 4.2 GB para la swap. Podría dar Siguiente o también puedo hacer un particionado en forma manual. En el particionado manual primero tengo que crear la tabla de particiones, que va a ser GPT. Luego creo una primera partición para el EFI. Esta es necesaria para tener un sistema UEFI GPT. El tamaño de esta partición es de 300 MB, aunque se podría dejar también de unos 500 MB, por si después hacemos o instalamos más sistemas Linux. Y el sistema de archivos es FAT32. El punto de montaje para esta partición es slash boot slash EFI. Y en los indicadores o en las banderas se marca boot. La siguiente partición es para la raíz. El tamaño va a ser de 28.4 GB y dejo 2 GB libres para la partición SWAP. La raíz va a tener un sistema de archivos EXT4. Obviamente su punto de montaje es slash, que sería la raíz. Y en lo que queda de espacio libre creo la partición de la SWAP. Si el disco fuera más grande se podría haber creado otra partición para el home, y así separar los datos de los usuarios. Aquí por ejemplo tengo un disco duro de 240 GB, así que dejo una partición raíz de 50 GB, o 48.8 GB exactamente, y una partición para el home de 188 GB. Normalmente el tamaño de la partición raíz es de entre 30 y 50 GB, y la partición home ocupa todo el espacio que queda libre. Restando obviamente el tamaño que le asignamos a la SWAP, que siempre me gusta hacerla, aunque ya casi nadie la utilice o casi nadie la recomiende. Yo prefiero siempre hacer una partición SWAP, y no me gusta hacer un SWAP5. Cuestión de costumbres. Lo que sigue es ingresar los datos del usuario, y aquí también marco la casilla para iniciar sesión automáticamente. Aquí está el resumen de la instalación. Y ya con estos pasos se está instalando Linux Debian 11 Bullseye. Terminada la instalación, reinicio mi sistema. De nuevo ajusto la resolución de la pantalla. Y luego actualizo el sistema e instalo NeoFetch. Y aquí está Linux Debian 11 Bullseye, con un escritorio XFCE. Con un kernel 5.10, tiene 1985 paquetes instalados. La versión de XFCE es 4.16, estamos ocupando 7.4 GB de espacio en disco, y se están utilizando 429 MB de memoria RAM. Y aquí está entendido. Gracias.